¿Cuál es la oportunidad de volver a la ciudad de Detroit? ¿Cuál es la oportunidad de volver a la ciudad de Detroit? ¿Cuál es la oportunidad de volver a la ciudad de Detroit? ¿Cuál es la oportunidad de volver a la ciudad de Detroit? ¿Cuál es la oportunidad de volver a la ciudad de Detroit? ¿Cuál es la oportunidad de volver a la ciudad de Detroit? ¿Cuál es la oportunidad?